Música Acá dice Sol 7, pero acá hace, o sea, el A, que es uno de los que toqué, es tres veces así y la última vez es así, ¿ok? Ok, o sea, hace tres veces termina acá y la última termina acá. Tres veces más. No, no, una vez más. O sea, tres veces, la cuarta es así. Claro, es. Claro, mirá, él entra, pone acá al entrar, y después agarra la escoba. Y ahí veo la escoba. Después estar en cualquier lugar. Sí, 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 la escoba no, después estar en cualquier lugar. No sé, sí, ¿dónde parece que va a quedar mejor? Ojo que hay encha unos estilos. Amén. Amén. Amén.